Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín, para nosotras las mujeres es más que importante sentirnos cómodas con la ropa interior y aparte de eso sentirnos bonitas, esto es Santo Capricho. Hola, mi nombre es Emiliana Peña, soy ingeniera industrial y soy la dueña y creadora de una marca hermosa de ropa interior que se llama Santo Capricho. Yo siento que es como lo que nos hace sentir femeninas, empoderadas, no solamente debemos vernos lindas por fuera, sino también por dentro y tener ropa interior linda me parece fundamental. Nos enfocamos mucho en tener estilos para todo tipo de mujeres, todo tipo de gustos, me gusta mucho enfocarme en los diseños, en la feminidad y las cosas delicadas y cómodas que es lo más importante y como en lo que me inspiro en la marca es que todo sea súper cómodo. El estilo de Santo Capricho es femenino, atrevido, sexy, cómodo y nos enfocamos mucho, mucho en la calidad de nuestras prendas. Sergio se encuentra desde otro lugar con mucho estilo. Hola, Sergio. Pues María Camila, le cuento que me encuentro en un lugar de Medellín muy bonito, con una vista interesante y una perspectiva de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque aquí se eligió al señor Colombia. Normalmente los concursos de belleza son para mujeres, pero todo ha cambiado y ahora eligieron al representante de la belleza colombiana. Se llama Andrés Milán. Andrés, bienvenido a Estilo Medellín. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Andrés, hablemos un poco de lo que significa representar a Colombia desde este punto de vista. Bueno, para mí es una gran responsabilidad tener el título de Mister Colombia en mis manos. Quiero hacerlo de la mejor manera para representar el país ante el mundo de la mejor manera posible. Queremos trabajar en todas las regiones del país, en Antioquia, en Cundinamarca, en el Chocó, en La Guajira, en diferentes campañas benéficas que ayuden a la comunidad y ayuden a inspirar mucha gente. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Hasta aquí el capítulo de hoy. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Un saludo. сид stratejera. En los temas de Telemedellín. SeEifié. Están conectados con fero.